Mañana Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo se disputarán la candidatura oficial del Partido Liberal a la Presidencia de la República en una consulta interna en la que podrán participar todos los electores colombianos en todas las capitales y cabeceras municipales. Hay que recordar que pueden votar todos los ciudadanos y ciudadanas, no es una consulta exclusivamente liberal. Creo que la consulta esta última semana tomó un ritmo importante, va a tener una participación mucho más amplia de los que algunos predicen. A su manera, cada uno de los dos precandidatos hace cuenta de los apoyos recibidos para vaticinar su triunfo. Ambos soportan su aspiración en la necesidad de agrupar a quienes apoyan la paz. Aquí en Bogotá tenemos unos apoyos importantes del exalcalde Lucho Garzón, de los tres representantes a la Cámara Liberales de Bogotá, de mesas de víctimas en todas las localidades, de organizaciones sociales y comunitarias, de sector empresarial. Hay movimientos indígenas, en el Cauca hay mucha movilización, comunidades afro, organizaciones de mujeres muchísimas. Yo realmente creo que estoy situado entre el centro y toda esa movilización que tiene una idea de transformación. Ni de la calle ni Cristo quieren pensar en la derrota, pero reiteran su compromiso de respetar los resultados y apoyar al ganador. Si la hipótesis es que gane el doctor Cristo, yo lo apoyaré, pero lo apoyaré en ámbitos de la vida nacional. Yo seguiré ferviente defensor de mis ideas, yo no tengo plan B. Y si llegamos a perder, pues obviamente hemos asumido el compromiso de respaldar al candidato ganador, así como él lo ha hecho. En la jornada electoral de mañana podrán votar los colombianos habilitados para sufragar en las 9.438 mesas, ubicadas en los puestos en donde siempre votan los electores.